de hecho lo que estás diciendo es lo que veníamos hablando en el coche de Baby Tricks al final es lo mismo es decir, independientemente de que te guste más o menos lo que hace, es muy diferente es auténtica definitivamente muy diferente claro, yo digo, te puede parecer mala o buena para gustos pues ya ves tú, pero lo que sí es verdad es que es diferente tiene algo definitivamente tiene algo si suena irónico me suena la polla realmente, pero el tema está en que por ejemplo, con Rubén el chico del equipo, que lo escuchábamos juntos a Rubén y a mí no nos gusta nada no nos gusta nada, somos unos puretas si soy un puto pureta metalero asqueroso puede ser, puede ser que sea un pureta pero entiendo que algo tiene porque tú terminas de escucharte el tema incluso que no te haya gustado, estás en plan me siento mamá sé que soy lo peor sé que no te gusta que fume estás con el rin entiendo que a la peña le acabe gustando porque algo tiene como para que se te quede en la cabeza entonces algo distinto tiene definitivamente es muy distinto sí, 100% gracias por ver el video